Hola, en este video te mostraré cómo hacer este experimento de química increíble y es muy fácil. Necesitas un pedazo de cobre y algún acetón. Aprende el calor al cobre hasta que esté caliente, luego lo ponemos sobre el acetón, sin tocarlo. El cobre permanecerá brillante. La pieza de cobre debe estar de cerca de 5 milímetros por encima del acetón. Ahora vamos a probar con esta espiral de cobre. No, no, no. No, no, no. Esto es una reacción química donde el acetón se oxidiza con acetaldehyde, dióxido de carbono y agua. El cobre sirve como un catalyzer para la reacción. La oxidación del acetón es un proceso exothermico y libera suficiente calor para mantener el cobre color glowing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!